hola buenas tardes y muchas gracias por estar nuevamente aquí a escuchar mi opinión de mis vivencias y de lo pasado que como hay muchas cosas buenas a mí siempre que me preguntan después de viajar o por casi todo el mundo dónde te irías que en qué lugar te quedarías a vivir yo siempre respondo lo mismo yo me quedaría a vivir en quitos en la amazonia peruana aparte de que es un lugar pues maravilloso por historia y por todo lo que tiene detrás también es que cruzamos el río y estamos en mitad de la jungla la gente es encantadora toda la gente de loreto de la región del loreto peruano es diferente no es tan cerrada como la gente de la montaña no gente amable gente encantadora al fin y al cabo y que bueno te pueden enseñar siempre muchísimas cosas hay mucho que contar sobre sobre y quitos hay mucho que hablar desde la época dorada de del caucho porque fue en manaos y quitos fueron las capitales las capitales del caucho en aquellos años de la bonanza económica no cuando se inventó la rueda por good year inventa la rueda y claro el caucho había que sacarlo de los árboles que fue también una riqueza tipo endeudamiento esclavismo todo lo que se creó durante aquellos años fue tremendo allí no en el amazonas la gente empezaba a trabajar en una cauchería sangrando los árboles del caucho que era una labor realmente dura y trabajaban bueno al principio les prestaban dinero para comprar herramientas para vivir y luego ya lo irían devolviendo como eran analfabetos esa deuda cada vez en lugar de bajar pues era mayor era más alta con lo cual jamás terminaban de pagar y jamás terminaban de trabajar y de morir en la propia jungla recolectando y sangrando los árboles del caucho fue una época complicada hasta que llegó un momento en que un tal whitman un enviado por por los ingleses por el gobierno inglés consiguió sacar las semillas del caucho todo estaba súper perseguido y controlado para que no se sacara las semillas del árbol del oro no que cada vez había más demanda para él no con la automoción pues este hombre consiguió sacar esas mes esas semillas que se llevó a asia la plantaron en las plantaciones inglesas asiáticas y desde entonces pues bueno si tuvieron que esperar 10 15 años a que crecieran esos árboles pero se plantaron en hileras uno detrás de otros ya no había el problema que existía hasta ahora con el caucho amazónico no el caucho amazónico y había aquí un árbol del caucho y a tres kilómetros jungla dentro había otro árbol con esto desapareció con esto desapareció el problema y bueno hablaremos más veces de loreto de quitos de la magia de todo lo que tiene esa ciudad hoy nos vamos a centrar en el barrio de belén un barrio impresionante construido sobre palafitos en la parte baja de la ciudad sobre el río donde la gente come bebe se baña hace sus necesidades todo junto a la vez es un tipo de vida súper dura que pero que llevan cientos de años haciéndolo viviendo de esa manera y también viviendo en un barrio donde no entra nadie no entra ni ni la policía en cuanto cae la noche es muy complicado todo el que ese traficante que se precie de armas animales o de lo que sea tienen oficina ahí en el barrio de belén pero le sigo diciendo que merece la pena es uno de los lugares más bonitos impresionantes del mundo y aparte que tampoco tiene tanto peligro hay que tenerlo de siempre como siempre les digo tener mano izquierda decir a la gente lo que quiere oír moverte con cuidado con respeto y no tendrás problemas ese es el único secreto que tiene que tiene esta vida y tiene ese paraíso que tiene esta gente allí que siguen manteniéndolo en la amazonia en el principio del río amazonas donde empieza ya a llamarse amazonas un lugar que es un paraíso pero es un paraíso que es suyo que es propio y que de que el caucho se empezó a plantar en asia pues desapareció la bonanza vino la miseria una miseria que les ha seguido hasta el día de hoy pero una miseria que también viene acompañada con su cultura siguen manteniendo su cultura quizá gracias a que desapareció el caucho y esas bonanzas esos teatros de ópera esas maravillas que se hicieron en aquellos años que todo que todo sobraba hoy se ven los edificios decadentes allí en iquitos pero que siguen demostrándonos la historia nos siguen demostrando hasta dónde llega el ser humano en cuanto de negocio y cuando no lo ve lo abandona y si te visto no me acuerdo ese es el sistema ese es el sistema y vamos a conocer uno de los últimos paraísos uno de los últimos paraísos pero no por ellos el menor de todos quizás sea el mayor porque si el paraíso alguna vez existió no duden que se encontraban en el amazonas muchas gracias el río amazonas baja con la misma cantidad de agua que misterios se esconden bajo las inexpugnables junglas que le rodean caucho oro piedras preciosas y culturas primitivas cargadas de magia nos esperan en este viaje acompáñenos en nuestra especial travesía a los mundos perdidos belém el barrio flotante de iquitos aquí la gente vive en palafitos o en casas construidas sobre troncos que suben y bajan con las crecidas del río belém está considerado como el barrio más pobre y por ende más peligroso de américa aquí tienen su oficina todos los traficantes ilegales tanto de animales como de armas o droga de toda la cuenca amazónica moverse por estos lugares es complicado incluso de día tenemos que ir acompañados de dos agentes de la ley para poder salir con bien de este lugar pero cuando cae la noche ni siquiera las fuerzas del orden se atreven a caminar por este barrio iquitos la ciudad más grande del mundo con sin ninguna carretera de exceso y por ende la extracción de madera sea ilegal o ilegal se pone más difícil todo tiene que flotar por el río pero belém es mucho más que esto tiene un mercado único en el mundo donde podemos encontrar cualquier cosa que podamos imaginar es un lugar donde cualquier miseria cotidiana que queramos vender o comprar tiene cabida la gente está contenta es la alegría de la amazonía aquí todo el mundo es feliz con lo poco o mucho que tengan lo mismo da comer ese día como no comer nada la sonrisa nunca la pierden aunque vivan en una zona rodeados por los delincuentes más peligrosos del planeta podemos ver colas de cocodrilo o el famoso pez paiche de más de 90 kilos de peso y en peligro de extinción la veda de estos animales es total pero eso no es un problema en el mercado de belém no podía faltar el pasaje mágico de belém la calle paquito donde se venden los remedios naturales para la cura de cualquier enfermedad o mejor aún los remedios mágicos para lograr cualquier cosa que deseemos en la vida remedios que no deben de funcionar mucho viendo las caras y necesidades de quien los vende pero lo que no dudo y he comprobado en numerosas ocasiones lo que aquí se vende como remedio de enfermedades funciona y no digamos las plantas mágicas como el ayahuasca que podemos encontrar en este lugar y nos hará ver la realidad de otros mundos abriéndonos el paso a ellos a través de un puente invisible y 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 Mucha gente viaja al Amazonas esperando ver animales como en las sabanas africanas, pero aquí todo es diferente. Si tú ves un gran animal en la selva, como una anaconda o un jaguar, ten por seguro que él te vio antes y ya te considera una presa. Aquí los animales que debemos temer realmente son los que no vemos. Los pequeños insectos que apenas percibimos hasta que nos está comiendo el escozor o el dolor por toda nuestra piel. Es un ambiente hostil para el hombre que gracias a eso, a que en las fotos maravillosas que vemos de estos parajes no se ven los insectos que nos harán la vida imposible. De lo contrario, este paraíso habría desaparecido hace mucho tiempo de mano de las grandes cadenas hoteleras, porque este no es un paraíso más, es el último paraíso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!